Hola amigos de Money Rain, espero que se encuentren de lo mejor En esta ocasión les traigo un video de una actualización acerca de una aplicación que yo les he recomendado últimamente Es una aplicación que ya les demostré que si paga, les traje el comprobante de pago Y pues bueno, en esta ocasión les voy a traer así como que ciertas cosas importantes que han sucedido en esta aplicación Que nos van a ayudar a ganar más rápido Les estoy hablando de la aplicación Valshooters Como muchos sabrán es una aplicación que si, yo cuando se la recomendé les dije que se lleva uno su tiempo en poder retirar Que si es tardada Y bueno, esa aplicación como les he mencionado pues yo tengo contacto directo con los desarrolladores La aplicación la tenemos aquí, Valshooters Y es una aplicación que a mi me ha gustado porque pues sale un poco fuera de lo común Porque en las otras aplicaciones nosotros ganamos viendo principalmente anuncios tras anuncios tras anuncios En esta nosotros jugamos y dependiendo de nuestro rendimiento en el juego es como nos van a pagar También salen muchos anuncios pero pues bueno, eso tiene que ser en todas las aplicaciones Porque si no, no tendrían como pagarnos Me voy a ir a la aplicación y les voy a mostrar las actualizaciones que han realizado Yo siento que son actualizaciones muy buenas, muy importantes y es por eso que he decidido dedicarles un video acerca de estas Y esto es porque ya podemos ganar dinero mucho más rápido Ok, bueno aquí yo tengo de las monedas que dan cuando, ahora si las ganancias cuando estas fuera de línea Esto es algo muy importante que tiene la aplicación Esto desde siempre la ha tenido Nosotros podemos ganar dinero estando fuera de línea Bueno, ganar monedas porque dinero no, el dinero son los diamantes Para aquellos que no saben como funciona la aplicación Pues bueno, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video en donde la explico Pero bueno, aquí están las nuevas actualizaciones Antes que nada pues yo les quiero decir que Una de las cosas principales que tenemos que hacer aquí Es subir de nivel estas habilidades que tenemos aquí abajo Que son de disparar más rápido, de causar más daño, de conseguir más monedas De conseguir más monedas fuera de línea Todas estas nos van a ayudar demasiado para progresar en este pequeño juego para celular Ahora bien, le podría dar yo aquí de tocar la pantalla para que inicie el juego Pero eso me parece que continúa igual, a eso yo no le he notado un cambio El cambio importante lo podemos encontrar en lo que es el VIP Aquí abajo, le voy a dar ahí en el VIP Y que es lo que nos dice Si nosotros pagamos la membresía VIP A nosotros no nos van a aparecer anuncios Nos van a incrementar las ganancias fuera de línea por 20% Y sin tickets para el mundo de batalla Eso no lo he entendido todavía muy bien Nosotros podemos pagar una membresía semanal Eso es importante Que esta membresía es únicamente semanal Y tenemos que pagar 6 dólares Yo siento que si está un poco elevada Y pues bueno, aquí nos dice lo que nos ofrece Dice, la membresía de oro ofrece una semana de suscripción Tú tendrás 3 días de periodo gratis Después de este periodo se te cobrarán los 6 dólares Así que agua, si lo quieren utilizar gratis El tiempo de periodo solo son 3 días De ahí lo tienen que cancelar porque si no Pues les van a cobrar los 6 dólares Dice que después de comprar esta suscripción Te desbloquearemos las siguientes cosas extras Un 150% de velocidad de todos los bots Perdón, eso no... Me parece que es de todos los personajes Por así decirlo, de este juego Y 20% extra de ganancias fuera de línea Las monedas que les menciono Las que están aquí en medio Estas son las que nos ayudan A poder subirle de nivel las habilidades De nuestros personajes Por así decirlo ¿Qué más dice? También removerá todos los anuncios Eso yo siento que está muy bien Porque tiene demasiada publicidad La aplicación Casi por cada cosa que haces aquí Te sale un anuncio Entonces sí es algo molesto De ahí añade 2 rutas extra Eso no lo he entendido muy bien Ok, el pago se hace a través de Google Play A lo que veo Me imagino también se debe de poder con Paypal Y bueno, aquí dice que se renovará Esto se renueva automáticamente Esta membresía VIP cada semana Es decir que si tú no la cancelas A la siguiente semana Te va a volver a jalar el dinero Y vas a volver a tener la membresía Aquí dice que hace esta transacción 24 horas antes de que se complete la semana Es decir, a los 6 días Prácticamente ya te está renovando la suscripción Entonces mucho cuidado con eso Por si la quieres adquirir Bueno, en sí Esto sería lo más importante Sí, de lo que leí que yo recuerde Esto es lo más importante Pues bueno, esto es para quienes quieran Que les moleste la publicidad O que, pues bueno Quieren ganar más monedas Estando fuera de línea Es algo muy bueno Ahora bien, otra cosa súper importante Que esto nos va a ayudar A juntar el dinero mucho más rápido Como ustedes sabrán Lo que nos vale dinero Son los diamantes Los que tenemos aquí al lado Estos diamantes Nosotros después los cambiamos por dinero Ya sea que lo cambiamos por dinero A Paypal O lo podemos cambiar por tarjetas de regalo De la Play Store De Amazon O demás Que yo recomiendo más Intercambiarlo por esas tarjetas de regalo Ya que si lo intercambias a Paypal Te dan mucho menos dinero De lo que vas a estar ganando Si lo intercambias por una tarjeta de regalo Es decir Por 50 mil diamantes Te van a dar un dólar De Paypal Cuando por 100 mil diamantes Te van a dar Creo que son los 10 dólares No, a ver No sé para qué me estoy quemando la cabeza A ver ¿En dónde está? ¿En dónde está? Aquí Ok, sí Aquí están los diamantes Por ejemplo Aquí por 105 mil diamantes Te dan 5 dólares De una tarjeta de Amazon Cuando si los intercambias Estos diamantes 54 mil por dólares A Paypal Es únicamente un dólar Es decir Si tú hicieras lo de 100 mil diamantes Y lo cambias a Paypal Por dinero Te van a llegar 2 dólares En cambio Si lo intercambias por una tarjeta de regalo Pues te van a llegar 5 dólares Mucho mejor Mucho más preferible El cambiarlo por una tarjeta de regalo En Amazon En Google Play O de la que ustedes gusten Ahora bien A lo que iba A lo más importante De esta actualización Y es este War Que es el mundo de batallas Aquí nosotros podemos Enfrentar a otras personas Podemos retarlas Y si nosotros ganamos Nos van a estar dando 50 diamantes Por cada victoria Además que aquí abajo Aquí abajo dice Puedes Bueno Puedes coleccionar Bueno Puedes Como se dice Obtener recompensas Por juntar estos Estos puntos Aquí abajito Dicen tantos puntos Y te dan tantos diamantes En la primera Dice 30 mil En la segunda Dice 50 mil Tercera 100 mil 150 mil Y 200 mil Es decir Que si tú Participando En este mundo De batalla Juntas 30 mil Diamantes Te van a dar 248 Perdón Si juntas 30 mil Puntos Te van a dar 248 Diamantes Yo ya lo hice Así que ya me los dieron Igual si juntas 50 mil Puntos En una partida Te van a dar 288 Diamantes Y así sucesivamente Yo estuve a punto De llegar a los 100 mil Puntos Me faltaron Como 2 mil Pero yo creo que Después si lo voy a poder Conseguir fácilmente Entonces Si ustedes tienen Esos puntajes Les van a dar Esos diamantes Más aparte Si tú ganas Esta partida Lo dan Solamente una vez Esas recompensas Esas 5 recompensas Solamente la dan una vez Pero si tú Ganas En las partidas Que sean A ti te van a dar 50 diamantes Yo siento que está muy bien Pero ojo Porque no es tan fácil Aquí dice que Pues te va a costar 30 diamantes El jugar Me parece que Si tú ganas Te reponen Esos 30 diamantes Más aparte De los 50 Vamos a ver Yo tengo 17 mil 35 diamantes Voy a jugar Una partida Es decir Que me van a quedar 17 mil 5 diamantes Y yo sé Que la voy a ganar Van a ver Que la voy a ganar Ok Voy a hacer Chico esto Porque Me basta Robar un poco Aquí bueno Ya me emparejaron Con otra persona Y pues Es a ver Quien hace Más puntos Ok Ya saben Que este Este juego Es así Es de Destruir Estas Bolitas Sean muy cuidadosos Porque ahorita Van a ver Seguramente En una de esas Me van a aplastar Porque se pone difícil Se pone muy difícil Esto Oh no Miren Ahí me dice Resurrección inmediata Un diamante La voy a utilizar Esto es para No perder tiempo Y seguir juntando puntos No puede ser Otra vez Ahí tengo que gastar Otro diamante Hay que procurar No morir Desde un inicio Porque El inicio Es lo más fácil Yo no puedo ver Cuantos puntos Llevo Porque tengo Mi cámara ahí Pero si puedo ver Los puntos De mi enemigo Que ya lleva 26 mil Yo no sé Cuantos llevo Ya será una sorpresa A ver si le gano o no Aquí estoy compitiendo Para ver Quien realiza Quien gana más puntos Ya llevo No bueno No sé cuántos llevo Pero bueno Hay que Oh no Aquí ya me están pidiendo 5 diamantes Los voy a Los voy a gastar Los voy a gastar Si como Oh no puede ser Eso Eso Odio eso Voy a gastar Otros 5 diamantes Ah no puede ser Me choca eso Porque Cuando Llega el jefe final Aquí voy a esperar Voy a esperar Que pase El tiempo Ok Voy a ir ganando Así que no No me voy a preocupar Tanto Oh no ¿Qué fue? Ah no Esta Esta cosa Bien Ya quedando segundos Y a darle A darle A darle Hay que ser cuidadosos Porque Ahora si te matan Es esperar 10 10 segundos Que es una eternidad La verdad Oh no puede ser Voy a esperar Nuevamente Voy a esperar Igual Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Hay que esperar 10 segundos O pagar 5 diamantes Y ya después Son 10 diamantes Así que Recomiendo Ponerse las pilas Y no morir Tanto Porque si no Pues prácticamente No van a ganar Nada Si es que ganan Casi 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 Muero Ya que acabe El tiempo Por favor No puede ser Bien Si la voy a ganar No me va a alcanzar No me va a alcanzar Si no 10 4 Ok Ya la gané Ya la gané Por puntos Ya la gané Bien Le gané A Noemi Salazar Estuvo Estuvo difícil Si Gasté bastantes diamantes Voy a ver Si es que tuve Alguna ganancia Ok Ahí me dice Que ya gané 50 diamantes Eso si Debo de ver Un anuncio Bien Pausar un momento Esto Listo Ya acabo El anuncio Ya lo voy a quitar Y Bueno Ya voy a darle Aquí a obtener Los 43 diamantes Habíamos quedado Que tenía 1935 Menos Los 30 En 1905 No 17905 Perdón Lo voy a cerrar 17905 En situ Solamente tuve 8 diamantes De ganancia Entonces Aquí yo les recomiendo No gastar diamantes En En Revivir Pero Si recomiendo Usarlos Si Si quieres ganar Porque si no Vas a perder 30 diamantes Por haber ingresado Al juego Tal vez No se gana mucho Pero si es una manera Todavía más rápido De ganar Que si estamos jugando Los minijuegos Eso si Si hay que jugarlos Para subirles de nivel Esto Que es muy importante Les digo Esto es muy importante Yo gracias a esto A que ya los tengo Estos niveles Pues bastante Altos Es que les he estado Ganando todas las partidas Que he jugado Entonces pues Esto es lo que les quería Traer Es ya mucho más rápido Ganar Yo hace rato Gastaba menos diamantes En revivir Ahorita la verdad Tronque mucho Pero pues Si se puede Irle sacando De pues Bastantitos diamantes Entonces Se me hacía Muy importante Esto El traerles Esta actualización La verdad Es que pues Le están echando Ganas Los de esta aplicación Estos desarrolladores Y pues Hasta el momento Ok Eso si Tiene muchos anuncios Eso si es Bastantito molesto Pero pues bueno Si quieren comprar La membresía Pues les va a ayudar A no tener anuncios Y pues como que Va a ser un poco Más ilimitado Su juego Van a tener Pues menos distracciones En fin Pues esto sería Todo lo que les quería Traer Realmente se me hace Una actualización Importante Porque podemos Ganar dinero Más rápido Y que mejor Si es jugando Si es distrayéndonos No como en las Otras aplicaciones Pues eso es todo Espero que les haya Gradado este video Y ya saben Que me apoyaron mucho Regalándome un like Suscribiéndose al canal Ya somos 5000 En el canal Ya más de 5000 Suscriptores De verdad Estoy super feliz Entonces yo les mando Un fuerte abrazo Les deseo mucho éxito Y nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima